Nosotros, voceros y voceres de las comunas socialistas que hacemos vida dentro de la perroquia en Bucaro Alto, nos pronunciamos ante la constante denuncia sobre la ilegitimidad de nuestras comunas por parte de personas que integran la iniciativa de Comuna Comandante Caracho, las cuales forman parte de la militancia de las redes comuneros y comuneras y se apoyan en ella para descalificarlas. Podemos decir que en Bucaro Alto se presentaron dos visiones diferentes para la construcción de comunas. La Comuna Comandante Caracho, desde hace tres años atrás, propuso que solamente se debía conformar una comuna por parroquia, pero en el afán de control y registro, presentaron un ámbito en el que los mismos ciudadanos y ciudadanas de nuestra parroquia en su mayoría no participaban en este proceso, tanto así de llegar a soportar estas iniciativas con consejos comunales y ámbitos que no estaban al tanto de saber de lo que estaban haciendo los que dirigían esta iniciativa de comuna. A esta visión de construcción, la comunidad organizada definió otra organización comunal diferente que reflejara las realidades propias de nuestro territorio montañón. Nuestra afinidad es conjunta y característica compartida entre los consejos comunales y organizaciones sociales que hacen vida en nuestra parroquia. Desde el año 2012, se fueron determinando y definiendo los territorios para potenciales comunes y ámbitos geográficos, pasando por procesos como salas de batalla, punto y círculo y gobierno comunitario, que dieron vida a cinco comisiones promotoras en el año 2013 y a la actualidad dan cinco comunas que son comunas socialistas, mi gobernante supremo, comunas socialistas, el eterno gigante, comunas socialistas, la revolución en marcha, comunas socialistas, pádemo de extender, comunas socialistas, José Díaz el Gabilán. Las comunas se conforman a partir de una convivencia de saberes, costumbres, tradiciones y necesidades hasta que a cierre del año 2013 e inicio del 2014, se obtienen los certificados de registro por marco por parte de taquilla única del registro del Poder Popular por cada comuna, dando marco legal según la ley orgánica de las comunas. Entendiendo que la participación comunal debe partir de los valores como la unidad y la integración, en reiteradas ocasiones se han dado asambleas, debates sobre la agregación de consejos comunales y consejos campesinos que hacen fin de la iniciativa de comunas, comandante Caracho. Es así que cada uno de los cinco ámbitos territoriales de comunas asumieron como tarea fundamental la integración de los mismos dentro de los territorios, siempre bajo ese principio que nos enseñó ese comandante eterno. Unidad entre el pueblo revolucionario, Hugo Rafael Chávez Fría. Cada uno de los 43 consejos comunales tuvo la oportunidad de dialogar, debatir y decidir la agregación con sus vecinos en el ámbito comunal. Es así que la Comuna Socialista, mi comandante supremo, tiene ocho consejos comunales. La Comuna Socialista, la Comuna Socialista, la Comuna Socialista tiene diez. La Comuna Socialista, la Revolución de Marcha tiene siete. La Comuna Socialista, la Páramo y la Escenda tiene diez. Consejos comunales. La Comuna Socialista, la Ocelial Gabilán, con ocho. Quedando actualmente solo dos consejos comunales por fuera de esta construcción, esperando que ellos en su proceso de debate y decisión se integren a las comunas ya constituidas dentro del ámbito que les corresponde. Se ha dado un esfuerzo constante de los comuneros y comuneras, goceros y goceras del Consejo Comunal de Ciudadanos y Ciudadanas, de las comunidades, organizaciones socioproductivas, cooperativas, a parte del sector educativo, promotor y promotor del Ministerio del Poder Popular para las comunas y movimientos sociales, para dar una solución integradora y con el ánimo de construir y no destruir. Basta ya de que nuestra realidad, que nuestro proceso organizativo, que nuestra voluntad de construir comunas se ha puesto en dudas, se ha utilizado como pretexto para argumentar persecuciones por quienes infieren en la construcción política. Invitamos a la Red Nacional de Comuneros y Comuneras, y en particular a los que han buscado incidir en la realidad de Mujero Alto, a no seguir colocando y señalando nuestras comunas como legítimas, a no seguir imponiéndonos su visión de comunas. Y en reconocer que en la patroquia hemos adelantado los procesos comunales de forma transparente, aquí estamos dispuestos a seguir buscando la unidad revolucionaria, pero siempre desde el reconocimiento y respeto.